Suéltala cachorro Y ese es un homenaje para mi querido Sinche Y su linda gente, para ir a Juan Morel te canta No han pasado los años, ya todos los minutos Y siempre estás presente Es por eso que hoy vengo a rendirte pleites y a mi tierra natal Puente de amor, tiene al mundo, tiene una pincelada Eres todo un poema Al par de cerró, eres un chinguerito, mi inspiración Si por tus callecitas recorre mi vida momentos felices Que junto a mi familia, amigos de aquella, mi reina de ayer Juncha ella bonita, la dueña de mis sueños, vengame de tu encanto Luzame tus besos, que junto a ellos yo moriré DJJC Juan Morel te canta En mis sueños te llevo, sillo gandino, mi felicidad Es urgente el emblema que lleva un mensaje de propres oídas Ay, mi santo domingo, levanta tu mano para continuar Dame tu bendición para así regresar Como han pasado los años, las horas, los minutos Mi tierra adorada No te cambio por nada, aunque el mundo entero pueda recorrer Diamantinos recuerdos que enárbolan mi vida Secretos y sueños Se abrazan en mil versos, a tarde ser eterno al volverme a tus pies Si por tus callecitas recorrer mi vida momentos felices Que junto a mi familia, amigos de aquella, mi reina de ayer Juncha ella bonita, la dueña de mis sueños, vengame de tu encanto Luzame tus besos, que junto a ellos yo moriré En mis sueños te llevo, sillo gandino, mi felicidad Es urgente el emblema que lleva un mensaje de propres oídas Ay, mi santo domingo, levanta tu mano para continuar Dame tu bendición para así regresar Ay, mi chanchillito, ay, mi chanchillito, como yo te quiero, como yo te extraño Ay, mi chanchillito, ay, mi chanchillito, como yo te quiero, como yo te extraño Y un gran saludo para todos los migrantes chuchellos En cualquier parte del mundo Y que viva Junchi Oiga, que bien ¿Sabes qué? Esta noche es para disfrutar Esta noche es para divertirnos Así que invitamos a todos a bailar Ahí en el puestito que esté Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!